Frente a la pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud, se busca que la ciudadanía acate algunas recomendaciones, especialmente lo decretado por el Gobierno Nacional. Adoptar las medidas que el Gobierno ha venido generando para que esta pandemia que fue declarada no siga aumentando y que la contención, que la estrategia de contención que el Gobierno ha venido desarrollando y de la cual la Policía Nacional también debe hacer parte, ya que la Policía Nacional vela también por la salubridad, vela por la seguridad, la convivencia, el ornato de las ciudades. En este momento hacemos un llamado a que Ocaña también se alinee a las medidas mundiales sobre la prevención del contagio del coronavirus. Y obviamente hay una disposición que es la que más ha venido generando incluso algún tipo de controversias que es la de la reducción o la cancelación de eventos masivos con más de 500 personas. Y aquí pues quiero hacer una especial referencia, teniendo en cuenta que a nivel nacional eventos y festivales de detalle internacional, por ejemplo como el Festival Vallenato, fueron aplazados hasta nueva orden. Sin embargo, en el municipio de Ocaña se tiene prevista la realización de diferentes eventos públicos, de los cuales hasta el momento no ha habido aplazamiento ni pronunciamiento de parte de la Administración Municipal.